Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 1. 258. Parte 3. Filosofía Escolástica. Capítulo 12. La polémica anti-aristotélica. 254. Alejandro de Jales. La entrada del aristotelismo en la escolástica latina está relacionada, en cierto modo, con los sucesos de la Universidad de París. En febrero de 1229, a consecuencia de tumultos que se iniciaron un día de carnaval, la universidad había sido dispersada y maestros y discípulos habían abandonado París. En 1231, el papa Gregorio IX volvió a constituir la universidad, pero prohibió a los profesores que utilizaran los libros de física de Aristóteles, que habían sido prohibidos en un concilio provincial de 1210, hasta que no estuvieran libres de toda sospecha de error. El papa había nombrado una comisión, de la que formaban parte un maestro de la propia universidad, Guillermo de Auxerre, autor de un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, titulado Suma Aurea. Hay en él pocas e imprecisas referencias a Aristóteles. Defiende, sin embargo, la distinción entre un doble ser de las cosas creadas, el ser que está en la criatura y el ser divino, del que depende la criatura. Distinción que se reduce a la de Avicenna entre lo posible y lo necesario. La escolástica adopta una definida posición frente a Aristóteles, gracias a Alejandro de Jales. Alejandro nació en Jales, en el condado de Gloucester, Inglaterra, entre 1170 y 1180. Estudió en París, donde más tarde fue maestro de teología en la Facultad de Artes. Hacia 1231 ingresó en la Orden Franciscana, que gracias a él tuvo por vez primera un representante en el estudio de París. Se cuenta que el papa Inocencio IV, que había ido a conocer la fama de sus lecciones, le encargó redactar una suma que sirviera de pauta a los doctores en su enseñanza. La obra que Alejandro presentó al papa fue sometida al juicio de 70 teólogos, que la aprobaron y la recomendaron como libro perfecto a todos los profesores de teología. Rogerio Bacon, que escribía unos años más tarde, niega en su Opus Mainus 1267 que Alejandro fuera el autor de la Suma Totis Theologiae. Desde que ingresó en la Orden, los frailes pusieron por las nubes a Alejandro, lo consideraron una autoridad en todas las disciplinas y le atribuyeron esta gran suma, que es de un peso mayor del que puede soportar un solo caballo. Lo cierto es que la Orden Franciscana permaneció siempre fiel a las directrices del neoplatonismo agustiniano, expuesto en la Suma de Alejandro de Jales, y las defendió en ardientes polémicas contra Aristóteles. Sin embargo, hay todavía en ella muchos ecos del Aristóteles musulmán y judaico, en especial de Ibn Gavirol. De este, Alejandro acepta el principio de la composición ilemórfica universal. Todos los seres creados constan de materia y forma, incluso los seres espirituales. El alma es la forma del cuerpo, pero además de ser forma, es decir, actividad, es también pasividad o capacidad de sufrir la acción de los demás entes, y esta pasividad, que también es propia del alma separada del cuerpo, constituye su materia. Las cosas creadas están, por una parte, compuestas de materia y forma, y por otra, de esencia y existencia. Esta última pertenece también a la forma como tal. Pero si las criaturas espirituales tienen materia, esa materia no es, como quería Ibn Gavirol, igual que la de las cosas corpóreas. No hay una materia común para ambas, ni siquiera hay una materia común para los cuerpos celestes y los sublunares, aunque la materia de ambos pertenezca al mismo género. Alejandro se vale de la doctrina de Aristóteles de las cuatro causas para determinar las relaciones de Dios con el mundo. Dios es causa formal, causa eficiente y causa final de las cosas. Es causa formal porque contiene las ideas que son los ejemplares de las cosas del mundo. Estas ideas forman un todo con su esencia. Es causa eficiente porque el mundo depende de su omnipotencia, que puede llevar a cabo todo lo que no se opone a su esencia y a sus atributos fundamentales. Y, por último, es causa final porque es el bien supremo al que todas las cosas tienden, cada una a su manera. Al igual que Guillermo de Auvernia, Alejandro sólo admite un modelo del mundo, que es Dios mismo. Las ideas se unifican en la esencia divina y sólo aparecen múltiples con relación a las numerosas cosas que de ella proceden. En cuanto al problema del intelecto, Alejandro cree que no sólo el intelecto material, sino también el entendimiento agente, forma parte del alma humana. El entendimiento agente y el intelecto potencial son dos aspectos del alma racional. El entendimiento agente es la forma por la cual el alma es espíritu. El intelecto posible es la materia del alma, mediante la cual el alma está en potencia respecto a las cosas cognoscibles que contiene. Estas cosas radican en su parte inferior y proceden principalmente del alma sensitiva. También el entendimiento agente forma parte del alma, pero aunque es agente, no conoce en acto todas las formas. Recibe del primer agente una iluminación relativa a un determinado número de formas inteligibles. Una vez iluminado, perfecciona a su vez el entendimiento en potencia, de modo que el alma humana presenta un triple aspecto. El intelecto material, que es el acto del hombre en su cuerpo. El intelecto en potencia, que pertenece al alma en cuanto puede separarse del cuerpo. El intelecto en acto, que le pertenece porque en cierto modo está ya separada del cuerpo. Estos son los puntos en que la Suma de Alejandro adopta una actitud contraria al Aristóteles musulmán y judaico. Estos puntos implican la aceptación de unos pocos conceptos centrales. La distinción real entre esencia y existencia, la composición ilemórfica de todas las criaturas, la distinción entre los intelectos. Pero la Suma es una obra amplísima que pretende resumir toda la tradición de la escolástica latina y crear así un dique de contención contra la invasión de las nuevas corrientes de Aristóteles. Para este cometido es una obra de escasa y casi ninguna originalidad. Sin embargo, destaca el resumen de las pruebas de la existencia de Dios, expuestas en el primer libro de la obra. Allí se transcriben la prueba de Ricardo de San Víctor, que de la existencia de las cosas que depende de otras, deduce la existencia del ser que sólo depende de sí mismo. La prueba causal, tomada del defide ortodoxa de San Juan Damaceno. La prueba agustiniana, deducida de la verdad que hay en el hombre, que Alejandro toma de Hugo de San Víctor. La prueba antológica de San Anselmo y la prueba que se obtiene de la necesidad de la esencia divina tomada del monologión del propio San Anselmo.